el alcohol, de curar para incendiar un poco a esas cosas ¿incendiar un poco esas cosas? ¿a qué te refieres? ¿hacer un molotov? no lo sé bueno, soy malo o apretar la botellita y que sea el lanzallamas, yo que sé sabes lo mal que puede salir esta fábrica tiene mucho bueno, si está tan húmeda no creo que se extienda el fuego cualquier cosa que queme esa mugre rojista que se va pegando a las paredes y que parece que quiere engullirnos el problema no es la puta mugre, son esos bichos que acaban de pasar yo me pongo a ello yo la pongo ¿hace una tirada de reparar? venga, vamos allá así le puedo dar un arma al negro y dale tengo una aquí abajo vamos allá 5 preparas un cóctel molotov con una botella de bebida que teníais para las mochilas le echas el alcohol preparas una mecha no es muy complicado para ti con lo cual tienes ya uno preparado podrías preparar unos cuantos si tuvieras tiempo suficiente pero no voy a preparar más vale queremos salir de ahí cuanto antes vale le digo al negro ¿has bateado alguna vez? y le señalo las patas de la mesa en la que estaba el jefe antes ¿para que me lleve la pata? no, para que te la comas ¿tú qué crees? no, pero para eso me cojo unas tijeras del botiquín que aunque sean finitas de batear que de apuñalar para hacer tenedor en el ojo me valen lo veo más sentido que arrancar una pata de una mesa ahora que a saber es una mesa grande de escritorio eso no se puede arrancar así como así no, tendrías que dar bastantes golpes pues entonces de la mesa donde había cortado las vendas miro si había dejado ahí las tijeras que son tijeras de estas de cortar o sea no son tijeras al uso son así pequeñitas pero las cojo y las puedo empuñar como un cuchillo no muy resistente bastante frágil pero lo empuño sí puedes utilizaros como un estilete como un arma de clavar y efectivamente las coges bien el pasillo sigue ahí delante de vosotros ah, él ha terminado su molotov ¿no? sí, sí se ha acabado su molotov lo tiene preparado no hay más camino que ese así que seguimos la ruta que nos ha disto yo sí o sí hay más bichos sí os asomáis a la puerta Stuart asómate se tira otra lata y le disparáis conforme salgan o realmente es que no sabemos si va a volver si hay muchas hay que ir saliendo como sea si tiras el molotov como han ido a la lata si tiras el molotov los bichos van a ir detrás habrá que salir sí o sí no nos podemos quedar todo el rato tira el molotov tira el molotov y entonces hay más nosotros detrás pero los bichos habrán ido los bichos habrán ido por la botella lo tiraré cuando salgamos y los bichos vayan detrás de nosotros es verdad buena idea tenemos la ruta rápida que es salir torcer a la derecha y correr sí sí la cuestión es salir corriendo y mientras él tira el testo y si hace falta disparamos claro pero entonces conforme conforme o sea lo que justo delante tenemos el pasillo de carne y a la derecha y a la izquierda y a la derecha no vemos lo que hay entonces que tire el molotov caiga sobre la carne los bichos vayan hacia allá y nosotros torcemos a la izquierda si no no nos quemaríamos haciendo eso no porque el molotov está muy lejos o yo no estoy entendiendo cómo es la geografía del sitio o no nos quemamos pero me refiero que hay más hay más caminos desde donde salimos sí sí pero tú tienes el pasillo la puerta de la habitación o sea esto es un pasillo o sea un pasillo y otro es como una T ¿no? sí como una T y nosotros estamos justo en la parte de arriba de la T ¿no? sí a la larga a ver vosotros estáis en el medio de esto es un pasillo ¿no? que va así alargado y estáis imaginaros la puerta aquí el pasillo sigue por aquí y después se abre a siguiente y por aquí arriba para la zona de arriba es por donde debería de estar la puerta o por donde está la puerta por la que entrasteis y después van a pasar más sitios otra opción es volver para atrás para donde estaban las duchas y demás y girando pero hacia abajo se cruzan también otros pasillos sería la puerta de el pasillo de carne es todo conforme salimos el casillo de carne es todo ahora mismo lo que estáis viendo enfrente a la pared del pasillo sí, sí que me había liado me había liado salimos corremos y si nos sigue algo me encargo bien salís corriendo hacia en dirección a la salida por donde habéis llegado ¿no? a la entrada principal que es la más corta cinco minutos con lo cual salís a la carrera y esto es una acción dramática entonces la acción dramática en Savage World lo que consiste en es en vais a tener que sacar una serie de tiradas para lograr alcanzar el destino que queréis sin que os alcancen ¿de acuerdo? entonces tenéis es una acción de tipo normal es una acción de tipo un desafío tenéis que sacar cinco no, cuatro éxitos en tres tiradas ¿de acuerdo? entonces vais a tirar por lo que corresponde en este caso que sería una tirada de atletismo de atléticas para llegar al lugar y narraremos lo que suceda dependiendo de lo que saquéis ¿en cuatro éxitos en tres tiradas cada uno o en tres tiradas entre todos? no, cada uno de vosotros tiene que sacar cuatro éxitos en tres tiradas de atléticos es decir tenéis que sacar más de cuatro y tenéis que sacar alguna que pueda ser espera déjame revisar por si me estoy liando no vaya a ser sí, o sea que en cada tirada tiras dos dados sí efectivamente como de esos seis dados en total tiene que haber cuatro buenos claro puede haber incluso alguno que explote que explote y que te dé algún aumento efectivamente vamos a ver chalengui cuatro ataques y sí en tres tiradas efectivamente vamos allá entonces vamos con la primera tirada para todos con agilidad ¿no? con atléticas atléticas muy bien y de ocho vale tiro yo que aún lo he tirado uno seis y me el dado salvaje me ha explotado vale sí tienes dos éxitos el dado salvaje te ha explotado entonces Dustin ya lleva dos éxitos en la primera tirada yo uno Tom ha sacado un éxito en la primera tirada Luke uno Stuart ninguno Stuart no ha sacado ninguno y Luke ha sacado cuenta con uno un éxito un éxito unos cuatro tendría que haber sacado más de ocho Luke un éxito perfecto Stuart tampoco es que me sorprenda es el que se queda ah no no me sorprende que es Tom que es que pobre Stuart que es carajo Tom sale corriendo Stuart resbala un poco y se queda un poco rezagado de los demás mientras oís las criaturas esas patudas que se mueven por algún lado pero no las llegáis a ver porque vais corriendo como alma que lleva el demonio hacia la puerta principal vamos con el segundo asalto le echo zancadilla al negro serás capaz yo soy el gordito lo importante que decían siempre es no correr más sino correr más que el último que va detrás efectivamente eso es lo importante en estos casos o sea ya esto se va de madre cuando el gordito corre más que el negro es no recordad que tenéis Venice para repetir es verdad yo lo estaba pensando digo si en la siguiente no sale nada repito bien siguiente asalto tiramos de nuevo yo he sacado ya un 5 yo lanzo he sacado en el lado normal Dustin saca otro éxito es decir vas con 2 Tom no lo saca vale con lo cual repetiré tirada gastando un Benny vas a gastar un Benny perfecto vamos allá esperas uno de 8 otra vez Stuart sí que saca uno vale con el creo que me he rayado con el lado salvaje para sacar éxito que hay que sacar en ese 4 más hay que sacar un 4 más en cualquiera de ellos pero ahora es igual ahora es el de 8 sí claro sí 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 seguís con la misma tirada es Atléticas hasta que lo hasta que lo saquéis bien Luke vale Luke saca un éxito entonces Luke tiene ahora 2 bien y queda la última por ahora repetir tirada sí que me ha salido sí que te ha salido perfecto Tom va bien otro 4 eso señala 4 éxitos no esos son 3 éxitos 3 3 éxitos claro necesitaría sacar algún aumento en alguno para poder llegar a los 4 éxitos en la tirada creo que saca 2 éxitos no no se refiere a que tienes que sacar en algún dado 8 no se suman los datos no se suman exactamente van por separado ¿no es un 4? claro un 4 es un éxito sí pero no ha sumado Corei cada dado sí pero ahora tengo aquí un éxito en la primera un éxito ah y en la primera tenía las 2 es verdad sí 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 tiene razón Luke Dustin 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 perdón Dustin alcanza alcanza la puerta vale perfecto Dustin sí que la alcanza los demás habéis sacado un éxito cada uno ¿verdad? sí 3 llevo 3 también pero no puedo sacar más a menos que a menos que te explote es que ese es el tema de las tiradas o sea las jugadas de desafiado tendría que gastar un punto para que me salga un 8 no me voy a arriesgar a perder un punto por una posibilidad tan pequeña yo sí yo me arriesgo gasto un segundo Benny Tom que tendría 3 éxitos me queda igual claro claro o sea te quedas igual el éxito no se suman va no se suman claro entonces no me merece la pena volver a tirar bien vais corriendo por el pasillo oís a las criaturas detrás de vosotros y veis que la carne está obstaculizándolo todo es decir no solamente lo que es la zona en la que estaba sino toda la fábrica parece estar cubierta por esta sustancia por delante de vosotros va Dustin que es el más rápido va saltando por encima de la carne en algún punto vosotros resbaláis tropezáis y os os caéis y veis que cuando Dustin llega a la puerta que va a dar a las a las escaleras agarra de ella tira y nota que está como cerrada hay algo que la está manteniendo cerrada quizás la carne ha crecido de tal manera que está cubriendo la superficie de la misma estáis en esto viéndolo cuando miráis para atrás y veis que hay tres arañas que saltan desde la parte de atrás desde el pasillo y parecen venir hacia vosotros a saltos por encima de las de las paredes bien situación Dustin está en la puerta con la puerta cerrada los demás todavía no habéis llegado donde está él os quedáis a medio camino en ese mismo pasillo pero a unos seis o diez metros quizás de él alejados y veis que las arañas vienen hacia vosotros tres arañas gigantes de este tipo ¿qué vais a hacer? lanzar el molotov porque no sé que he pensado con el molotov porque no sé que no puede abrir la puerta bien de acuerdo coges tu cóctel molotov y lo lanzas contra la zona en la que están las arañas no hace falta que hagas ninguna tirada el molotov estalla y ves que el fuego empieza a prender en la carne y toda la fábrica es como si se retorciera por el dolor que está sintiendo como si estuvierais dentro de una gran criatura que se estuviera engullendo de hecho resbaláis para un lado ese latido que oíais antes ahora os oye muchísimo más fuerte notáis que os salpica esa sustancia verdosa que sale de la carne gracias a los dioses no os hace ningún daño no parece ácido ni nada parecido y sin embargo veis que Dustin tú sigues delante de la puerta cerrada ¿qué vas a hacer? las arañas a todo esto han retrocedido un poco al ver el fuego pero están al otro lado del mismo ¿de acuerdo? Yo sé que esto ha pasado por el fuego o no sé que han lanzado el molotov si has oído atrás el y ves la la llamarada o sea de repente ves más pues a mí me gustaría si era tiempo en teoría hemos llevado al final las mochilas o las hemos lo hemos dejado todo no tenemos nada más yo entiendo que llevas lo que llevas puesto y que no sé si Stuart al final cogió la mochila como la habéis indicado al final eso es una buena pregunta chicos ¿lo he hecho o no? ¿cogisteis mi arma? sí, sí, sí o sea supongo que antes de salir o sea no iban a estar preparando todo lo de salir y antes de salir no lo cogen o sea ¿qué es Stuart lleva la mochila? si si el fuego ha hecho temblar a lo mejor si quemamos un poco la carne de la puerta se abre un poco y se puede abrir y tenemos un botiquín con alcohol bien por ahora tenéis un momento de respiro mientras veis que las arañas han retrocedido hacia hacia atrás oís en algún lado unos golpes como si unas cadenas o algo así se movieran y golpearan las paredes y un bramido sigue habiendo fuego en las paredes ¿no? sí sigue prendiendo aunque se está tiene pinta de que no no va a extenderse ni nada parecido pues cuando llego a la puerta resollando digo aparta que yo soy el de las cerraduras joder bien ves que llega Tom se queda delante de la de la puerta palpitante y ves que efectivamente la sustancia ha como cerrado pero podrías intentar cortarla quizás si tú haciendo algún apaño con las tijeras y con el material que tienes sería una tirada de reparar tienes una penalización de menos dos porque es una situación bastante extraña y no no tiene la lógica de normal de las de las puertas que conoces pues nada le pido las tijeras aquí a nuestro amigo no sé si podré hacer algo pero déjame intentarlo está bien toma pero que vuelvan no sé yo si las querrás después de lo que tiene que cortar pues vamos allá mira uno diez vale Stuart ves que introduce las tijeras empieza a cortar una parte de la carne ves que cuando haces eso la fábrica se mueve y el sonido de las cadenas se hace más fuerte y parece avanzar hacia vosotros algo se está acercando ahora vuelvo seguid a gran velocidad mientras esto sucede tú consigues arrancar parte de la carne y miras la cerradura ves que la ha obturado pero con tu habilidad mueves las tijeras en la cerradura y logras abrirla para que te dé paso a las escaleras en las escaleras lo que encontráis es un esqueleto que está colgando de unas cadenas enganchado a la pared tiene todavía parte de carne está como mumificado y el esqueleto la persona o lo que sea que era mueve la cabeza como si todavía estuviera vivo aunque está ahí agarrado y veis que no puede haceros nada ni nada está simplemente ahí encadenado alcanzáis el descanso de las escaleras descendéis subís la salida que vosotros habíais visto está para abajo estábamos en el visto de arriba hay que bajar primero hay una segunda planta por encima de vosotros y podríais bajar hacia abajo hacia la planta baja ¿yo digo bajar? sí, sí, sí sí, por favor bajad los armados delante por favor vale pues solo tenemos dos fusiles ¿no? sí, el mío y el tuyo claro ¿tienes una tubería? oye devuélveme las tijeras no tiene nada no Stuart coño Stuart no tiene nada vale tengo unas tijeras yo me enciendo la linterna para ver los escalones y no matarme y mirar hacia el suelo vale ¿cómo descendéis las escaleras a toda velocidad poco a poco con cuidado con cuidado pero no muy lentos la estrategia de bajar medio rápido pero con una mano cerca de la barandilla por si tropiezas bien lo llevo solo colgando y sujeto así para no desequilibrarme bien vas delante con el fusil colgando imagino que justo después tú ya va Luke también con su fusil bien vais bajando por las escaleras y cuando llegáis a la planta baja veis que son las escaleras de caracol hay un pequeño pasillo por el cual desembocaríais en la zona donde llegasteis con la furgoneta y demás pero os detenéis en ese momento cuando os dais cuenta de que en el medio de la zona está todo cubierto por esta carnosidad completa hay una criatura por llamarlo de alguna manera en el medio de esa gran sala es una figura alta humanoide debe de medir unos dos metros dos metros y poco extremadamente delgada y su forma recuerda al Slenderman una cosa con brazos largos y manos totalmente desproporcionadas y va vestido como una especie de harapos todo por encima una capucha que le cubre el rostro y un montón de cadenas colgando de ella estas cadenas parecen moverse a su alrededor como si fueran serpientes y veis que tiene unos garfios bastante afilados al final de las mismas y la criatura parece estar mirando alrededor como si estuviera buscando o olfateando algo y está en la zona por donde vosotros deberíais de poder salir hacer todos una tirada de terror con una penalización de menos dos espíritu exactamente voy vale esto es la falla Luke la falla fallo Tom la falla así la falla vale ¿queréis usar venis o os lo coméis? me lo reservo yo me lo guardo creo que me lo guardo tengo bien no yo sí que quiero usar un venis vale es un buen momento para gastar un venis pero ¿tengo que repetir la tirada o no? si tiras la tirada tiras de nuevo no va a salirme porque es penalización de dos y necesito un cuatro entonces tendría que sacar un seis oh hombre de poca fe tú piensas siempre en las explosiones a más se basa en eso sí bien Stuart es el único que reacciona a tiempo de echarse para atrás y ocultarse en las escaleras ya estaba atrás los demás os quedáis estupefactos viendo a la criatura y la criatura gira la cabeza hacia donde estáis vosotros viéndoos a su a su vez con lo cual el monstruo alza de pronto así sus manos y veis que sus cadenas se levantan salpicando sangre y carne todo alrededor y lanzándose a por vosotros entramos en zona de combate voy a dar cartas pero la primera el primer ataque lo tiene la criatura de acuerdo contra vosotros porque estáis estupefactos viendo la a la monstruosidad como se os viene encima vamos allá y además es una monstruosidad bastante peligrosa vamos allá un momentito con bastante peligrosa significa que no se puede contra ella o no no bueno vosotros tomad las decisiones que veáis conveniente la puerta la puerta está ahí ¿no? la puerta está al otro lado de la criatura conveniente esta puerta hay varias salidas del lugar sí, sí la que hemos ido a nosotros está al otro lado del bicho claro que sí bien entonces sale una cadena contra cada uno de vosotros disparadas tipo como si fuera el doctor Octopus de Spiderman para buscar vuestro cuello y vamos allá este sí que es un es un Benny o sea es un personaje salvaje también tiene Benny como vosotros así que la primera bien la primera va por Luke le impacta la segunda va por por Dustin le impacta la tercera va por wow me impacta mucho y le impacta mucho le impacta con con un aumento lo cual es un dado de 6 al daño y ahora viene el dolor vamos allá a mí no me da porque me había apartado ¿no? tú te habías apartado para atrás a ti no te vio todavía ¿vale? porque eres negro y no te vio qué chiste más utilizado en esta partida innovante ahora mismo parece que va a morir primer golpe contra Luke vale la dureza de Luke es porque se suma si va 6 porque es el dado de 10 más el dado de 6 en este caso de la criatura Luke tienes una dureza de 4 2 6 te alcanza con lo cual te va a hacer daño Luke daño te apunto vamos a ver vale te aturde como ya estabas aturdido lo que le pasa a Luke es que ahora recibe una herida cada personaje en Sabbath World puede recibir tres heridas antes de morir ¿de acuerdo? tres heridas estás muerto lo malo es que cada herida que tengas te resta uno a todas las tiradas que hagas ahora bien ahora es donde entra lo de los benis puedes utilizar un beni ahora gastarlo para realizar una tirada para absorber la herida esto quiere decir que si sacas con un beni una tirada de vigor te restarías la herida que te acaba de hacer con lo cual no tendrías herida y no tendrías penalización yo te aconsejo que gastes el beni y que hagas una tirada de absorción de herida vale vale lo gasto y tiro con vigor vale vale perfecto recibes la herida pero Luke aguanta el envite y se resiste y no llegas a sufrirla con lo cual ahora estás sin herida y estás desaturdida ¿de acuerdo? es como si no te hubiera sucedido nada esta es la mecánica más o menos en Sabbath Word del sistema bien siguiente para el daño vamos a por Dustin y volvemos a tirar 4,2,6 te alcanza está más aturdido herida si quieres absorberla tendrás que gastar un beni y tirar vigor voy yo tengo de vigor coño dónde está Dustin un 6 vale esto pinta mal he sacado perdón que me ha tirado un dado que no cuenta sí tira el dado de 6 tienes que tirar así limpio, limpio y tira otra vez vale te iba mejor antes puedes gastar otro beni si quieres y volver a hacerlo hacer la tirada vale de terrestre vale absorbes la herida perfecto la cuestión aquí es que te vas quedando sin benis evidentemente lo único si al hacer una tirada de cartas y sacamos un joker si los jugadores sacan un joker ganáis un beni de acuerdo cada uno pero en principio los benis por eso son tan importantes bien y el tercero va para Tom con aumento con un aumento entonces te tira primero esto que son 7 y ahora tiro el dado de 6 del aumento que voy a tomar en cuenta solamente el primer dado vale porque ahora tiro un dado salvaje igual esto vale es el primero tiene suerte es un 8 ¿cuál es tu defensa Tom? no lo sé vamos allá Tom tengo vigor 4 vigor 4 digo 4 con lo cual tienes 2 y 2 4 vale entonces esto es saco un 8 4 con éxito no como no saco un 9 es solamente una herida vale es una herida ¿quieres gastar un beni para absorber? el que te queda vamos a intentarlo no pues te comes la herida veis que de pronto la cadena desgarra a Tom causándole gran daño herida entonces ahora tienes un menos 1 ya sabes si tienes 2 heridas más pues capaz bien y ahora sí que entramos ya en lo que es el asalto esto era un asalto de sorpresa que os pilló la criatura al teneros sorprendidos ahora ya podéis actuar de forma normal el primero en actuar es Stuart aprovechando la conmoción de Dustin o sea como él había fallado la tirada bueno claro es que estoy oculto pero no sé si no tiene ningún sentido que me quede aquí me refiero podría intentar ¿eh? tienes que pelear si no podría quitarle el arma a Dustin y dispararle yo serían dos acciones y Dustin podría resistirse si así lo desea si quieres hacerlo lo que yo decía era aprovechar su conmoción pero sí sí supongo que se podría resistir a ello pero yo no estoy conmocionado ya cuando he gastado el este estoy sí pero tú aún estás no pero es por el susto inicial el único que yo me he salvado claro el susto que te he salvado a ver entonces puedes quitársela pero de todos modos sería una acción con un menos dos porque son dos acciones ¿entiendes? una es cogerle el arma a Dustin y otra abrir fuego es que si no en mi turno sí que puedo atacar entonces si el arma me quitas ya también el ataque porque ya 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 bueno pero tú no podrías fallar en la conmoción es que no lo sé entonces a lo mejor si no lo puedo hacer nada más o sea no tengo arma a mano ¿eh? espera tengo las tijeritas pero tampoco voy a correr hacia eso a lo mejor puedes seguir oculto situarte detrás de la criatura o buscar una salida o ir abandonarnos o cualquier otra cosa pero puedo a ver puedo hacer puedo master puedo intentar ir hacia la salida sin que me vea el bicho sí una tirada de sigilo y la criatura tiene que hacer una tirada de notar a ver si te ve sería una tirada enfrentada entre los dos tu sigilo y ella notar vamos venga aquí hemos venido a jugar muy bien y a morir y a morir así que es lo que tienen estas estas criaturas muy bien haga usted una tirada de sigilo entonces muy bien un 8 con un aumento perfecto y ahora yo hago una tirada de notar de la criatura que tiene suerte que tiene 8 muy bien bien aprovechando la confusión y el ataque del monstruo veis que bueno vosotros no lo veis Stuart se escurre por un lateral e intenta buscar las columnas por donde pueda ocultarse llega hasta la primera columna mientras el monstruo parece todavía entretenido con sus compañeros no ha alcanzado la puerta de salida la puerta exterior pero sí que está en camino de con la mochila y el dinero por cierto está ahí parado perfecto Stuart y ahora le toca a Tastin vale yo quiero disparar muy bien espiritu primero creo sí espiritu primero espiritu para desaturdirte efectivamente vale un de cuatro pararse que va que tío qué suerte tienes bien Dustin se recupera de la conmoción y ahora sí que puedes abrir fuego contra la criatura está a una distancia de fuego cercano así que sacar más de cuatro para darle vale con combate no con disparo con disparar un de cuatro eso pinta mal joder qué mierda tirada abres fuego contra la criatura pero las balas pasan por encima de ella sin llegar a alcanzarla bien siguiente en actuar Tom no me quiten la pistola que si no no voy a hombre tú piensa que los de cuatro también son más fácil que exploten exactamente hay una estadística de hay muchos trucos aquí para sí tiro espíritu vale te desaturdes y qué hace Tom no tengo vale voy a intentar evadirme moverme entre las columnas a ver si por casualidad y aprovechando de que esto es una fábrica la próxima vez que lance alguna de esas cadenas lo podemos enganchar a algún sitio y que se quede el bicho ese atorado jolín menudo pensamiento de MacGyver tú me parece bien aquí hemos venido a jugar menudas ideas de bomberos tú y yo corriendo muy bien entonces Tom lo que hace es avanzar hacia una de las columnas con vistas a que la criatura si le vuelve a atacar poder enganchar esa esa cadena con el gancho bien perfecto pues por ahora Tom lo que hace es efectivamente se mueve rápidamente Stuart está un poco más adelante cagándose en todo porque se aproxima Tom pero Tom se detiene en una columna cercana y ves que la criatura vuelve la cabeza hacia él y después vuelve a mirar para donde se encuentran los demás bien siguiente en actuar la criatura lo que va a hacer la criatura es de nuevo lanzar sus cadenas para intentar golpear alegremente a la gente que está viendo a Stuart todavía no lo ha localizado pero a los demás sí así que lanza una cadena contra cada uno de ellos vamos allá bien primera cadena contra Luke veamos Luke la defensa que tenía bueno me lo voy a apuntar si no voy a estar preguntando seguido Luke defensa vamos allá Luke tienes pelear pelear de 8 de 4 más 2 6 pues Luke tiene suerte y la cadena pasa por encima de su cabeza y no llega a pegarle vamos a ver la segunda cadena va a por Dustin 5 de defensa vale buen nombre está por suerte y veis que Dustin logra rodar por el suelo esta vez cuando está ya atento y esquiva también el golpe y la tercera de las cadenas va a por Tom que está detrás de una columna y vamos a hacer lo siguiente si logro un impacto pero alguno de los dados es un 1 igual que si fuera la regla de espectadores inocentes vamos a decir que la cadena se queda enganchada en la columna me ha gustado mola vamos allá pues no la cadena pasa por encima y la defensa de Tom ¿cuánto es? me suena que me has dicho antes 4 ¿puede ser? vamos a verla vamos a ver aquí defensa de Tom tienes pelear puedes enganchar la cadena pelear 2 y 2 4 4 4 engancho la cadena a mis tripas a ver por ahora llevas el cadenazo el golpe lo lastrarías hacer el daño vamos allá bien el daño de la criatura decíamos que era un dado 10 más un dado de 6 vamos allá que chiripa más gorda has tenido ves que la cadena te intenta golpear pero logras girar alrededor de la columna y solo se queda un rasguño que no te llega a causar ningún tipo de daño y el siguiente en actuar es Luke ¿Luke? ¿puedo disparar? sí, claro por supuesto vale pues intento dispararle y cuál tengo que tirar el disparo que es vamos allá disparar de 6 el dado de 6 exactamente el dado de 6 y el dado de 10 le sacas un 6 y 7 7 es ¿no? lo que sacas 6 pues si te lo alcanzas disparas una ráfaga contra la criatura y logras impactar en ella tira dos lados de 6 y vamos a ver el daño que le haces ahí 3 y 2 5 disparas contra la criatura y veis que impactan las balas sobre ella pero parece que dan sobre la cadena y no le hacen nada os digo que a nivel técnico la criatura tiene una dureza de 10 eso es una burrada es decir os estáis enfrentando a un monstruo que os sobrepasa en mucho lo digo porque como no sois jugadores habituales de Savage War igual no me imaginaba que fuese una arañita más igual el enfrentamiento frontal yo no digo nada más hasta aquí puedo leer el caso es que veis que impactas a la criatura pero no le haces absolutamente nada siguiente asalto yo veo chicos retirada Luke un joker a tú es primero tienes un más dos en cualquier cosa que hagas pero la buena noticia es que todos ganáis un Benny gracias a ese joker me va a ir muy bien bien ¿qué vais a hacer? yo voto una retirada hay que salir de aquí hacia donde está que tú votas que votas una retirada buena suerte campeón bien vosotros a ver dos de vosotros estáis todavía Luke y Dustin estáis en las escaleras todavía vosotros dos sí que estáis en la fábrica metidos aunque recuerdo que Stuart todavía no lo ha visto el que peor está aquí es Tomo ahora mismo está enganchado ¿no? no le ha dado al final no le he intentado pero no vale vale ¿quién va primero? el primero el primero es Luke Luke Gemma dinos tú ¿qué haces? es que no sé qué hacer fuego de cobertura y correr es válido intentar disparar mientras avanzas hacia la puerta sí tendrías un menos dos a la tirada de disparar y solo correr y solo correr sería tiras un dado de seis y lo sumas a seis que es lo que tienes tú en movimiento alcanzarías digamos que la entrada está ya que no tenemos un tablero aquí para verlo vamos a ver la salida está la entrada está a diez de distancia es decir si corres tirarías un dado de seis y si sacas un cuatro alcanzarías la puerta vale pues corro corriendo por alrededor del bicho sí sí porque tiene el asalto ella sí 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 vale pues salgo corriendo pero sin disparar muy bien tira un dado de seis para ver cuánto corres salió algo salió algún tres sin dos o se han repetido el ruidito lo ha hecho así que se lo ha repetido limpiar si acaso de tanto en tanto puedes sí es mejor limpiar para tenerlo tal pero puede ah tienes un más dos que tienes el joker entonces es un cinco vale vas corriendo y alcanzas llegas justo a la entrada pero estás delante de la puerta y todavía no puedes hacer nada en ella te falta un pasito más para poder abrir la barra el look está en la entrada en estos momentos y Stuart ¿dónde está? porque estaba yendo hace ya Stuart está a medio camino está en la en la siguiente en el siguiente movimiento que haga puede llegar también a la entrada lo que pasa que ahora la criatura está mirando la entrada también está mirando tu linternita en la cabeza tan útil que tienes sí bien siguiente actuar Dustin vale yo quiero intentar huir hacia allí también vale vas a tirar un dado de seis entonces y vemos hasta si llegas hasta la entrada un de seis ¿qué tengo que tirar? ¿agilidad o...? no el paso es un dado de seis porque soy excepto Tom que tira un dado de cuatro los demás tira un dado de seis vale pues lanzo un de seis vale un tres te quedas a medio camino salvo que quieras ganar el Benny recién ganado para para volver a avanzar más como tú veas avanzar más quiero intentarlo gasto un Benny y relanzo venga vuelvo a lanzar espérate que limpiaba un tres tres te quedas a medio camino vas corriendo y bueno llegas o sea resbalas por una parte de la carne te incorporas y estás muy cerquita de la puerta pero todavía no has no has llegado ayer pero todavía más cerquita del monstruo sí más cerquita del monstruo para que te hagan caricias el siguiente en actuar es Tom ya que no se ve ninguna otra salida pues 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 a ver hay salida para arriba también en la segunda planta sabéis que hay también salidas y hay que volver atrás no 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 pues creo que correr porque hacer alguna locura bien no se me ocurre ahora ninguna así que voy con un dedito de cuatro a ver tu plan de engancharle estaba bien sí claro cuando no se expone uno mismo está siempre bien si fueras que se expusiera ya estaba claro corro corro vale ¿quieres gastar Benny? o acerques un poco más vale vas corriendo y estás también a medio camino para llegar hasta hasta la puerta y el siguiente es Stuart que sigue oculto el monstruo todavía no te ha visto es que quiero ver cómo aprovechar eso si simplemente salgo corriendo voy a perder esa ventaja y veo que va a ser importante que no me vea porque ahora cuando te puedes te puedes sacrificar por nosotros también ahora mismo pregunto sí el monstruo les ha visto a todos y todos han pasado de eso o sea ahora mismo yo estoy yo estoy lo más cercano a donde hemos salido ¿no? efectivamente y totalmente oculto si permaneces ahí el monstruo todavía ni siquiera sabe que estás ahí él ahora mismo es una es un lugar amplio donde estáis entonces claro con muchas columnas y con cascotes por el medio y todo más ¿dónde había otras salidas? arriba tendrías que retroceder hacia las escaleras subir y buscar la otra salida que era la de la escalera de incendios vale pues vamos a la aventura quiero quiero ¿eh? no perdón ¿has dicho algo? ¿has dicho algo? sí, sí voy a dejarles ahí al monstruo que está con ellos a tomar por culo yo me largo de aquí por otro sitio me voy a separar de ellos o sea ¿puedo volver a donde estábamos? tienes que hacer una tirada de sigilo igual ¿no? vale ok vamos para allá gasto un gasto un beni bueno te puedes esperar a que tire 6 y 8 sí no sé en este tipo de tiradas si hay que gastar el beni antes o después pero bueno te ha salido un 10 o sea si no vale ahora tiro yo por mi dos unos el monstruo está bien en cuyo caso literalmente me cae al suelo pero carne exacto nada el monstruo sigue tan atento a tus amigos bueno a tus compañeros siguen siendo muy amigos tuyos después yo para arriba que no te ven y alcanzas las escaleras de manera que puedes empezar a subir por ellas mientras la criatura queda atrás enfrentándose a ellos muy bien la criatura efectivamente viendo que sus presas están a punto de escaparse alza sus brazos y vuelve a lanzar las cadenas que salen disparadas hacia cada uno de ellos la primera cadena intenta impactar en Luke y lo logra le da un buen golpe además te hace un daño con aumento la siguiente cadena va a por Dustin alcanza a Dustin de forma normal y la siguiente cadena va a por Tom que Tom ah no tienes justo Tom piensa que se iba a librar y de pronto la cadena lo golpea vilmente bien vamos allá y ahora van los daños primer daño a Luke wow eso duele son 13 y aún le tengo que tirar un dado de 6 más que escojo el primer dado son 13 y 2 15 vale Luke te hace dos heridas con esto de acuerdo es un ataque con un aumento entonces puedes tirar de nuevo porque tienes un Benny que te vino de sacar el Joker para intentar absorberlas si sacas un aumento absorbiendo absorberías las dos si sacas un éxito absorberías al menos una de las heridas de acuerdo y te quitarías el aturdimiento porque cuando te hiere todos los que estéis heridos os aturde automáticamente vale pues gasto un aumento vale tira vigor vale no lo logras con lo cual te acaba de hacer una herida grave ves que sangras abundantemente te has agarrado toda la espalda y sientes un dolor intenso a partir de ahora tienes un menos 2 en todas tus tiradas de acción por las heridas bien la siguiente herida es para Dustin vamos allá bien Dustin te hace 7 y 5 12 con lo cual también si no me equivoco es un aumento déjame mirar cuánto tenía Dustin de vigor si te hace un aumento son 2 heridas nuevamente Dustin si quieres gastar el vigor digo el Benny para absorber tienes que tirar vigor ¿no? tienes que tirar vigor exactamente vale me gasto el Benny lo quito y voy a lanzar un D6 con el lado salvaje también claro mira un 7 muy bien te desafas 7 con lo cual te queda en una única herida ¿de acuerdo? no te aturde pero te queda una herida y tienes un menos 1 en el siguiente asalto en los siguientes asaltos y en continuación y a portón vamos allá vale también te alcanza y es una herida si no me equivoco ¿una o dos? no, no, no 6 y 5 oce es verdad 6 y claro son 2 me parece ¿no? puede ser tu dureza Tom es vigor sí son 2 heridas ¿te queda algún Benny? sí tiras para absorber un momento para gastarlo con el vigor vale te quedas con una herida nada más y ya es la segunda ah tenías una herida de antes ¿no? claro vale tienes un menos 2 ahora las acciones perfecto correcto y acaba el asalto vamos allá pasamos turno aceptamos vaya y le toca a la criatura de nuevo la criatura está dispuesta a remataros vaya cara la criatura está dispuesta a remataros mala suerte para vosotros primer ataque a Luke le alcanza segundo ataque a Dustin vaya toma pues aquí tiene un problema la criatura cuando intenta golpear a Dustin aparte bueno jugamos en Swade por cierto en el Savage World de edición española la anterior se podría permitir gastar un Benny el director para quitar esto pero como es el Swade no las pifias son pifias no perdonan va a intentar golpearlo pero ves que de pronto la cadena se le engancha en la puerta precisamente que queréis alcanzar y quedan ahí clavadas con lo cual pierde sus ataques el resto de los ataques de este asalto por desgracia Luke ya le ha alcanzado y tiro para el daño de Luke que le causa 7 de daño es una herida más Luke ya estaba herida ¿no? me parece ¿vale? ¿no te queda en Venice o te queda en Venice? no creo que no lo he gastado antes ¿qué tenías? ¿dos heridas o una herida? una herida ¿no? vale ahora tienes dos heridas es un menos dos a todo y estás ahora mismo aturdido muy bien siguiente en actuar nuestro fugitivo mientras sus compañeros están abajo peleándose con la criatura Stuart está subiendo por arriba por las escaleras y alcanza de nuevo el pasillo donde deberían de estar la salida sabe que si corre todo hacia el pasillo de forma directa hacia el otro lado hay la escalera de incendios que alcanzará en un par de asaltos así que se lanza a la carrera por el pasillo o va sigilosamente ¿cómo va? corriendo con me las pelo y de hecho suelto la bolsa que no lleva el dinero vale sueltas la bolsa que no lleva el dinero y empiezas a correr por el pasillo a toda velocidad tira un dado de 6 para ver hasta donde alcanzamos en este asalto vale recorres una parte del pasillo y puedes ver que hay una intersección en forma de lateral que es por donde estabais antes que va a dar al despacho inicial o puedes continuar por ambos caminos vas a llegar a la misma dirección pero haz una tirada de notar un momento y sacala lo que más quieras 4 y 5 bien vale oyes ruidos como algo que se arrastrase por el pasillo de enfrente o sea tendría que volver hacia el despacho si vas por el despacho darás una vuelta un poco más larga si vas por enfrente no sabes que te vas a ver podrías intentar ocultarte también están los conductos de ventilación por supuesto no tengo el gusto las arañas se mueven por un sitio un pasillo por delante más corto pero que hay una cosa que hay ruidos que se arrastra que se arrastra uff y a la derecha hay una y a la izquierda a la izquierda está el pasillo por donde había arañas está el pasillo de carne más largo vamos recto vamos recto y voy a intentar lo digo ya cuál es mi plan saltarle por encima tengo la esperanza de que sea Harry sería muy bueno siguiente pidiendo ayuda ¿no? siguiente en actuar Dustin vale Dustin estás malherido a unos pasos de la puerta te puedes acercar ya a la puerta no hace falta que corréis hasta ella y compruebas que la puerta está cerrada evidentemente la cerrasteis antes pero también parece que tiene esa amalgama de carne que está impidiendo que se abra ¿qué vas a hacer? ¿qué hago? he visto que el fuego antes la aceptaba así que lo que quiero es disparar a la carne de la puerta a ver si me deja en paz bien bien de torcedes un paso para atrás y abres fuego con tu arma en este asalto y ves que efectivamente la carne se mueve todo de hecho arriba incluso Stuart nota como se mueve la fábrica y la criatura detrás tuya aúlla como si le hubiera molestado eso que acabas de hacer gravemente y pone todo su interés en ti también de paso de acuerdo ahora mismo la criatura la has cabreado pero si notas que parece como si cediera un poquito la carne de hecho haz una tirada de daño para ver cuánto ha cedido daño es disparar dos dados de seis perdón dos dados de seis que es el de tu arma lanzo hola mira eso toma virgencita vamos a ver que bestia bien lanzas una ráfaga con tal precisión que ves como la carne salta y corta alrededor de la parte que cierra la puerta y se separa como si le doliera la criatura detrás tuya desde luego no está nada contenta aúlla como si también a ella le estuviera doliendo esos disparos y ves que de pronto se levantan todas las cadenas en dirección hacia ti la buena noticia es que la criatura también tiene que hacer una tirada de absorción vamos allá por ella la rara tonta absorción vamos allá vigor dado de diez muy bien absorbe una parte del daño que está sufriendo a través de su conexión con la fábrica pero en el siguiente ataque tiene un menos uno para alcanzaros de acuerdo siguiente en actuar por ahora la puerta está ha cedido la parte de la carne y ahora le toca a Tom ¿qué va a hacer Tom? dedicarme a abrir la puerta y si puedo echar para afuera bien Tom agarra la puerta y empieza a tirar de ella pese a haber roto la carne de la criatura notas que todavía ofrece una cierta resistencia es una prueba es una escena dramática de nuevo en este caso vamos a tirar por la fuerza pero podéis colaborar varios necesitáis cuatro éxitos en tres asaltos bueno necesitáis cuatro éxitos para abrirla con tiras de fuerza los asaltos que duréis ya poco importan porque está el bicho detrás es decir mientras no lo abráis está la cosa esa dándoos caña y tenemos los penalizadores puestos exactamente yo te ayudo a abrir ah no tú acabas de disparar pero puedes en el siguiente asaltos si quieres no lo había dicho yo lo había dicho yo ah vale vale perfecto le ayudo yo claro muy bien aunque yo estaba estás al lado ahora ya es un paso más y ya estáis en la puerta entonces Tom fallo tal tú fallas es decir no consigues ninguno todavía tira Luke entonces para fuerza vale lo que tengas en fuerza menos dos con las heridas de arriba hijo de puta fuerza cuatro tiráis de la puerta pero veis que sigue totalmente cerrada de acuerdo por ahora no habéis logrado abrirla siguiente asalto vuelve ah no va ahí eh bien tenéis oportunidad bien el primero que actuar es Luke intenta abrir o podría disparar también porque si cuando tú has disparado le has hecho daño podría hacer lo mismo disparar y luego que que otro abra que otro abra vale pues disparo a la pared bien Luke vuelve a disparar hacia la zona donde está la carne y que está cubriendo la puerta tira dos dados de seis del daño vale hace nueve puntos de daño no atrás de nuevo el aullido y lo que sucede es que la criatura se revuelve con dolor por lo que está sucediendo vale entonces vamos a tirar aquí bien en este caso yo voy a gastarme un beni del master bueno la criatura también tiene dos venis aparte de los cuatro que tengo yo por cada jugador entonces voy a gastar voy a gastar un beni de criatura tienes cuatro venis por jugador ¡Vosca! uno por cada ¡Adiós! tengo un venima pero eso ya es la fiesta de más pero ya se ha tirado es un monstruo de calidad entiendes yo no me compro los monstruos en acendado que conste que la primera prueba que hice esta partida en mesa el monstruo era el de acendado llevó olas del pulpo el caso es que absorbe la herida ¿vale? sigue con un menos uno y está muy enfadado con Dusty y con Lux sobre todo pero ves que la puerta cede lo cual ya consigue que solo necesitéis tres éxitos en fuerza para abrirla ¿vale? ya tenéis uno más ¡Uf! Muy bien vamos allá fallo otra vez Tom falla ¿vale? pero me ha saltado pero ha saltado da igual pero falló ya digamos como veis en escenas distintas y mientras tanto Stuart va corriendo a toda velocidad con la intención de saltar a lo que sea que haya por delante de él y efectivamente va corriendo gira la esquina porque necesita ir corriendo hacia la puerta principal y encuentra encadenado en el suelo por la carne cubierto efectivamente a Harry ves que Harry está como si fuera una escena de alguien enganchado por toda esa carne que tiene por encima se le está conectando como si fuera un tubo por el cuello ¡ayuda! ¡ayuda! mientras Stuart va corriendo y salta por encima de él ¿se va a parar a ayudarlo o sigue corriendo? Lo siento ¿hay como era? ¿cómo se llamaba? Harry Lo siento Harry nunca fuiste mi tipo Stuart está decidido salir por ahí por vida pase quien por encima de quien pase así que tírame otro lado de 6 para ver cuánto avanzas vamos a ver si es el primero de salir un 3 supongo ese es sí vale sigues corriendo y ya casi casi puedes ver al otro lado la salida la puerta que tienes que alcanzar y hoy es detrás tuya ese crepitar extraño que hacen las arañas cuando se mueven y al mirar hacia atrás puedes ver que hay 3 arañas que han saltado en el pasillo y parecen estar a punto de verte ¿de acuerdo? lo dejamos aquí en este momento estás corriendo a punto de verte se acaban de parar allí entonces la pregunta después será si vas a seguir intentando llegar a la carrera o intentar ocultarte Tom no fue capaz de abrir la puerta todavía y la criatura muy cabreada se lanza ahora a por Dustin y a por Luke ves que logra desencadenar sus tentáculos desencadenar las cadenas desencadenar las cadenas efectivamente y lanza dos tentáculos dos van a por Luke y dos van a por Dustin vamos allá Luke pues Luke está de suerte creo espérate la defensa de Luke el monstruo también tenía menos uno es verdad entonces sí Luke ve como una de las cadenas golpea en la pared delante de él y la otra pues hace lo mismo exactamente con Rubirito incluido pues Luke logra esquivarlas por los pelos y sigue ahí vamos a ver qué probable es que se repitan piedras así ¿no? sí la verdad es que sí los ordenadores se llevan mal con la probabilidad sí la estadística la aleatoriedad es así una cosa un poco peculiar nueve vamos allá vamos allá ahora sí a Dustin sí que le alcanza con con uno de los tal impacta y la otra pues me temo que también te da Dustin tiene ah no tiene menos uno espera Dustin ¿cuánto tiene de defensa? que lo tenía por aquí apuntado cinco cinco pues te acaba de alcanzar con dos cadenas venga agarrándote vamos allá agárrate los machos tu cara de horror nueve tres once esto es una herida y siete y dos nueve vale once y nueve y la dureza de Dustin vamos allá en vigor de siete tres dos cinco nueve son tres heridas lo que te hace con lo cual las cadenas porque no tienes no tienes venas una de las cadenas ensarta a Dustin por el estómago y veis como lo levanta por el aire y con la otra cadena lo golpea y misericordia en la cabeza doblándosela del todo y lanzándolo al suelo Dustin en estos momentos está totalmente incapacitado no puede hacer nada y moribundo ¿de acuerdo? entonces caes al suelo y ahora lo que vas a tener que hacer en el asalto siguiente es hacer una tirada de vigor y depende de lo que pase con esa tirada de vigor te estarás desangrando estarás estabilizado pero moribundo o palmarás directamente ¿de acuerdo? estás chungo vamos estás vamos allá no te queda ombligo siguiente asalto bueno Luke tienes tres ombligos Luke actúes primero seguimos con esta puerta cerrada que le quedan tres éxitos para abrirla ¿qué vas a hacer? a ver dispara a Dustin y que no sufra un disparo no a la puerta ¿puede contar como un éxito? sí, sí los disparos que habéis hecho a la puerta han contado como éxito dispara a dispara en algún momento supongo que tendréis que abrirla como tal claro pues sigo disparando disparo otra vez a la puerta bien tira para el daño es el de disparar el de seis dos de seis vale bien wow bien tus disparos impactan nuevamente contra la carne en la puerta que ves que tiembla y está casi casi a punto de abrirse la criatura vuelve a huyar de dolor y sufrimiento vamos allá criaturita o bajo ella bien gasto otro venido de la criatura a ver si vale perfecto entonces ves que la criatura está dolida herida pero todavía sigue en pie y está muy enfadada contigo evidentemente Luke ves que los tentáculos están vamos a por ti sin dudas siguiente en actuar nuestro querido fugitivo Stuart Stuart ¿qué vas a usar? la carrera malo loco el sigilo tengo que o sea ambas o bueno lo que tú quieras carrera sería atlética sigilo sería el sigilo sigilo voy a tirar por correr vale voy a correr como un condenado bien haz una tirada de atléticas efectivamente en este caso no es de correr porque vas a intentar alcanzar la esquina antes de que las criaturas te vislumbren vale de ocho bien ¿tienes alguna herida tú? no, ninguna a mí no me han tocado Stuart va corriendo dobla la esquina a toda velocidad y ves que las criaturas empiezan a correr también detrás tuya oyes su reptar a toda velocidad por el pasillo pero ya ves delante tuya la puerta de salida la puerta de la salida de emergencia y vas corriendo hacia ella para encontrarte mientras estás corriendo y la ves ves que está cubierta también por ese filamento asqueroso de la carne como si la estuviera también manteniendo cerrada lo cual te desespera un poco sabiendo que están los bichos por detrás que vienen a por ti también eso que estás alto Tom pues voy a recoger el fusil que se le habrá caído a nuestro amigo Dustin y porque no intentas empujar la puerta porque tengo menos dos a empujar y voy a voy a buscar primero el éxito automático disparándole a la puerta bien agarras el rifle y abres fuego contra la puerta nuevamente dispara tienes los dos dados bien salta la sangre en la puerta y de pronto se parte y se abre ligeramente lo que es el portón la criatura aúlla detrás tuya y ves que se abalanza hacia vosotros avanzando intentando agarraros reteneros con lo cual se tira hacia adelante le toca a ella tiene ahora menos más penalización o sigue ah es verdad perdón si tiro la criatura bien tiene 5 menos 1 4 lo sigue pasando igual es decir absorbe esa ah espera 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 que me estoy columpiando vale con esto gasto el último Benny del director porque ella también tiene que usar Benny para absorber las heridas muy bien gasto el último Benny absorbe tiene un menos 1 la criatura lo que intenta ahora mismo es abrazar agarrar a Tom que es el último que ha disparado y va a por ti con lo cual hace una tirada de pelea para intentar agarrarte me va a pillar vamos allá confía uy sí te da un abrazo pero de los guays ves que la criatura agarra agarra a Tom y retrocede con él enganchado entre sus brazos hacia atrás de acuerdo en este asalto por hora te tiene agarrado Dustin nada sigue moribundo en el suelo así que siguiente asalto yo lo tiro para a ver si me levanto bien no ah verdad es verdad Dustin perdona mira de ese Joker por favor pero por favor sacasteis un más dos bien lo cual os da un Benny a todos de acuerdo os hagáis un Benny todos tú vas a tener más dos pero espera antes de eso Dustin por favor haz una tirada de vigor para ver cómo va la cosa un 6 te va a venir ahora de lujo vengo un de 6 lanzo un 3 y un 5 un 3 y un 5 hay que restar 3 por culpa de que tienes 3 heridas de acuerdo si quieres volver a tirar podrías bueno no al Benny te viene en el siguiente asalto perdona realmente claro entonces lo que está sucediendo ahora es que te estás desangrando de acuerdo si nadie te atiende puedes morir tendrás que ir tirando a cada asalto y si sacas una pifia morirías y si no pues te sigues desangrando y si te sacas un éxito te estabilizas vale por ahí ahora vamos arriba es una cosa parecida siguiente en actuar entonces tenemos aquí a Stuart que está arriba y llega a la puerta y la ve conforme he girado la esquina mientras esprintaba la puerta que es una salida de emergencia con palanca de estas que se empuja no me paro a pensar que podría usar las tijeras no me paro a pensar en abrir la mochila estoy asustado por el sonido de la araña me voy a estampar con todas mis fuerzas contra la muy bien contra la la barra para abrirla romperla apartarla lo que sea y romper la carne en el acto tira una tirada de atláticas le sumamos un más dos por la carrera que llevas a toda velocidad y vamos a ver que sucede caray no ese fue el look no el uno y el cinco el uno y el cinco estaba mirando para arriba ahí estaba yo vale vas a toda velocidad contra la puerta golpeas y notas como la carne cede se parte en algunos en algunos lugares cosa que hace que abajo de pronto la criatura abra los brazos y deja deja caer al suelo a Tom de nada y el bicho se gira como como confundido por ese dolor tú ves que se ha abierto un poquito pero todavía está está cerrada es decir todavía necesita más más impacto y notas como se están acercando las arañas por tus espaldas siguiente en actuar Tom ves la puerta entreabierta de la fábrica estás tirado en el suelo ahora que te acaba de soltar la criatura pues gateo muy rápido vas a toda velocidad gateando hacia el exterior y cuando sales para afuera te giras da la vuelta y ves como si toda la fábrica estuviera cubierta con un ácido legamoso alrededor alrededor de ella y ves bueno otra de las cosas que ves es que el cadáver de Dustin está siendo cubierto por la por la carne a medida que ya ha dicho cadáver bueno cadáver se le ha escapado se le ha escapado decir cadáver Siguiente de actuar Luke Luke tienes la puerta abierta ante ti ves que sin embargo Dustin empieza a estar cubierto por por ese légamo carnoso corro o sea intento salir el honor entre ladrones Luke pega un salto y sale al exterior también te está villando e incluso deja por detrás de él a Tom porque vaya corriendo cierra la puerta cierra la puerta ves que la criatura parece enfurecida pero no se mueve de donde está el siguiente es Dustin Dustin hace una tirada de vigor vale el vigor era el de 6 con un poquito de suerte se va por el negro lo siento Tom un 5 con el menos 3 con el menos 3 sigue siendo cuando un fallo pues estás en situación crítica todavía y ves como el légamo te empieza bueno notas en tu inconsciencia como te está cubriendo toda la carne y el siguiente es la criatura la criatura enfurecida ves que de pronto alza un aullido y se disuelve en un montón de ratas que se meten a correr hacia las escaleras pasamos turno bueno le toca al director como un joker hombre que cosas más bonitas pasan que a veces wow no por favor bien ves que estaba puto cerca es que ni me había visto el Stuart está golpeando la puerta con todas sus fuerzas todavía y de pronto hay un crujido detrás de él y ve como a sus espaldas se forma una criatura enorme con cadenas la criatura que viste abajo acaba de aparecer detrás tuya parece que dispuesta a darte cera ya las arañas acaban de pasar a ser una cosa secundaria para ti sin embargo sin embargo todavía no puede actuar en este asalto ah bien tengo que salir en este acto pero las arañas sí Tom si las arañas van por ahí llegan ahí en este momento también hay una cosa complicada pero Tom está corriendo hacia el exterior me imagino de la fábrica como arma que lleva el demonio lo que sea más lejos y más pronto para salir de allí vale Dustin es engullido ya totalmente por el légamo de la fábrica y veis como su cuerpo se funde con el propio edificio antes de un viernes del todo consigo un poco bueno ahora eres parte del edificio puedes tomar de tu venganza oye no 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 te vengas arriba bien Luke me imagino que también huye corriendo del edificio intentando alcanzar la parte del polígono más alejada que haya de este sitio y nos queda aquí la duda de qué va a pasar con Stuart Stuart sigues contra la puerta tienes a la cosa detrás ¿cuántas tiradas de Benny puedo usar en una sola todas puedes gastar todas ok doki pues igual quiero romper o sea el susto me lo he llevado pero la puerta se va abajo muy a fuerza athletic ah no fuerza 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 es lo mismo 5 y 7 bien empujas la puerta con fuerza logras romper la presión esta puerta es bastante más más leve que la puerta principal detrás y notas de nuevo detrás tuyo el grito de la criatura y ves un tentáculo o sea una cadera que golpea en un lado justo en el momento que tú trastabillas y te agarras a la escalera de incendios bajas a toda velocidad supongo hombre casi te diría que estaba en el primer piso ¿no? casi te diría de saltar y rodar directamente no voy a bajar la escalera voy a saltar y rodar aunque reciba daño salto y ruedo pegas un salto y haz una tirada de atléticas a ver qué pasa bien sacas un éxito perfecto es una altura leve ruedas notas un golpe leve en el hombro tienes un lo que se llama un golpe de fatiga eso te da un menos uno a las tiradas que hagas pero realmente importa poco porque tú lo que haces es salir cuanto antes de la fábrica de los horrores y escapar con el resto de tus compañeros no, no, no voy no voy hacia ellos no voy hacia la puerta principal voy por otro lado voy por otro lado a lo mejor no están contentos ¿sabes? sí, sí a lo mejor se lo toman a mal es que esta gente es muy rencorosa esta gente bien escapas por por una salida lateral y y te huyes del del polígono la policía seguirá buscando pero sin embargo habéis sobrevivido a lo que es la fábrica de los horrores excepto Dustin que para siempre quedará como otra víctima más del lugar esperando nuevos incautos que lleven sangre al sitio y os alejáis del lugar quizás algún día os reencontréis y penséis que esto es una pesadilla o quizás algún día querráis volver al lugar para vengaros de esa criatura que habita lo más oscuro pero en principio no sé no sé vosotros pero yo estoy en las Maldivas no tengo intención de volver a ningún sitio y todo claro yo me llevo con una bolsa de la pasta una bolsa de la pasta bueno pero realmente Tom también tenía dinero en los billetes se la había llevado antes ya te dije que cargaras tu parte antes solo Luke se ha quedado sin pasta yo creo que aquí el que más ha perdido es el pobre Dustin no, eso seguro eso seguro ha comido una puta casa es el momento en el que pasan los créditos se hace oscuro y bueno hasta aquí ha llegado la partida espero que os hayáis divertido y esa era la intención hacer un poquito así ha sido más de humor que de terror pero creo que la mesa era lo que pedía que al final es lo más importante bueno como los slasers al final es difícil tomarse en serio exactamente al final la cosa queda muy exagerada pero bueno nada comentaros un poquito así por encima era una partida evidentemente de estar dentro de la fábrica intentar salir me sorprendió un poco el enfoque de ir contra el monstruo pero claro teniendo en cuenta que sois novatos en Savage World y que Savage es que tiene todo un poquito de todo si fuera una partida de culto de Chulú seguramente la tendencia sería más a huir pero al ser una partida de Savage World pues la tendencia porque ya es la segunda que dirijo esta partida y el monstruo siempre acaba enfrentándose a los jugadores creo que es más que nada porque es el último obstáculo que superar antes de la puerta si reculamos da la sensación de que va a ser mucho más complicado exacto es que dar la vuelta yo lo he visto como opción cuando digo es que si van todos hacia allá aprovechar el sigilo si me hubiese visto el monstruo seguramente no hubiese ido hacia atrás hubiese ido hacia la puerta a lo mejor yo no me habría comido la puta casa hijo le he quedado le he quedado como el que te conviera la casa te ha ofendido en próximas partidas se vengará de mí ya verás sí, sí, sí pues sí quizás o sea no me parecía tan potente digo sí un Slenderman pero no lo he visto como para hombre, claro como tú me harientas Slenderman todos los días que es lo habitual sí, a ver sí que es cierto que tal como se situó el bicho quizás fuera mi idea era la contraria era ver el bicho ahí intentar induciros a ir hacia arriba y después también hay una parte que es la dificultad que encuentro en esta partida porque es la segunda vez como os decía que la juego y es de enfocar la parte de la historia porque hay en algún sitio un cubo que es lo que hace que el monstruo aparezca y que controla la casa y todo más pero nunca soy capaz de meterlo en el lore para que se entienda o sea no sé si poner notas o algo así claro, es verdad el tío del metal decía algo de un cubo claro pero quizá una forma sería que al volver por donde después del tío de metal y los monstruos al volver hubiese una muralla de carne o algo que les obligase a ir hacia adelante o algo así pero claro eso ya dirigirles quizá demasiado pero es que es difícil llevar a la gente a donde quiere muchas veces más en un laberinto sí, sí esa es una cosa quizá trabaje más el tema de la retrospectiva cuando estáis hablando de cómo entrar en la casa meter ahí algo más o a lo mejor uso la opción más rara que es una doble partida o sea es una cosa que es que los jugadores empiezan con las fichas de otros personajes y haciendo la primera parte de la historia entonces ahí es donde encuentras el lore y después son esos personajes mueren ya directamente en la primera media hora o 45 minutos y después entran los ladrones que vuelven a ser los jugadores pero ya 20 años después que sucede que aquí no lo veía porque claro no sabía cuánto nos iba a llevar de tiempo para las netcon hubiese necesitado hacer dos sesiones o así esta acaba pronto pero tú cuando coges una que paga tiempo cuatro horas te esperas que llegue a seis fácil muchas veces yo por eso en la mía puse seis directamente me parece yo lo que pasa es que me pasó un rollo que yo la iba a hacer en dos sesiones de dos horas pero después me di cuenta que era Semana Santa y cuando le dije a mi mujer voy a jugar el jueves dijo no vas a jugar el jueves dijo no vas a jugar dijo no 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 nos vamos a pasar aquí de guays entonces eso bueno por ejemplo como recurso haber usado eso al Harry o al que entró primero para dejar las mochilas y todo eso como eso el que entró era el primer encadenado que nos encontrábamos claro ese no es la operación Larry se fue o murió Larry murió dentro de la es que estaban las mochilas tiradas en el suelo así como Larry era una escena estaba preparado para estar en lo del cubo sin embargo aún así es que la entrada de Larry tampoco descubriría nada la movida es ¿por qué demonios voy a buscar yo un cubo dentro de eso? es que lo dice lo dice esto quizás si dijeras que todas las puertas están cerradas y que y en plan las cerradas que no se pueda o que la la fábrica ha cambiado la forma en plan ya no el mapa ya nos vale entonces los puedes perder a los jugadores una forma quizá de dirigirlos obligatoriamente a que fueran al cubo pero claro entonces se pierde el factor de investigación de claro a ver también el rollo es el de siempre quiero que sea una cosa que vaya en una dirección pero tampoco me gusta ser un máster dirigista en plan de tienes que hacerlo por ahí porque yo os digo por ejemplo cuando tú propusiste lo de las cadenas que se enganchaban es una idea guay no eso está muy guay entonces son cosas que dices tú bueno pues le da color ojalá hubiese habido eso alguna maquinaria o algún algo donde se hubiese enganchado directamente para un tono más cool hubiese servido un poco si 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 esto hubiese sido un sonen yo hubiese agarrado una tu otra y lo hubiésemos liado alrededor de las no podíamos enfrentarnos directamente al monstruo tenía que buscar alternativas me gusta la idea de la fábrica de los horrores y la carne que te come muy Hellraiser muy chuli si si bastante con es que era la idea a ver yo vengo de de culto o sea era mi juego de cabecera lo que pasa que bueno ahora mirar el Divinity Lost que le tengo muchas ganas que es tipo Power by Apocalypse pero vamos la idea era esa el Hellraiser la carne y la y la sanguinolencia Mola culto que tiene de ventaja es que si pones un bicho ya la gente corre ya nadie ni se plantea enfrentarse es el tema pasaba a Sword ya veo que es muy difícil meterle la la capa de terror porque la gente se la pasa por por el forro pero bueno bueno chicos pues un placer gracias por jugar conmigo y espero que nos veamos en otras ocasiones ha sido un buen estreno para mi en la SNETCOM muchas gracias muchas gracias venga chau 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 chau